Muy buenos días a todas y todos. Quisiera en nombre de la comisión y mis colegas ofrecer la más cordial bienvenida a esta primera audiencia en las sesiones del 159 periodo ordinario de sesiones acá en Panamá. Agradecemos de nuevo a la hospitalidad y el apoyo del Estado panamíneo para poder celebrar estas audiencias acá. Tenemos una audiencia que es el número uno, que es sobre la situación de pueblos indígenas, derecho a la consulta y criminalización de defensores de bienes comunes de la naturaleza en Honduras. Está en la mesa conmigo, yo soy James Cavallaro, presidente actualmente de la comisión. Está el primer vicepresidente, el comisionado Francisco Eguiguren, para Eli. Y está también el decano de la comisión, el comisionado José de Jesús Orozco Enríquez, que también es el relator para los defensores y los defensores de los derechos humanos. A mi izquierda, el comisionado Eguiguren es el relator de temas y de los derechos de los pueblos indígenas. La audiencia ha sido solicitada por diversas entidades, entre las cuales cuenta Ofrane, Copin y PMSPH, con los representantes que veo, y tenemos una delegación de alto nivel del Estado de Honduras, con el embajador Germán Vicente García, también tenemos de la PGR el señor Abraham Alvarengo, y otros integrantes, pido a todas y a todos que al hacer uso de la palabra que se identifique y que evidentemente que apriete el botoncito para que esa luz prenda ahí, va a funcionar. Entonces, ya. Ya, perfecto. Usted va a hablar primero. Perfecto. Entonces, les ofrecemos a los peticionarios el uso de la palabra por un periodo de hasta 20 minutos. Muy buenos días, señores de la comisión. Gracias, señores de la comisión. Quiero hacer una pequeña introducción. Y también, pues, también agradecerle, pues, a la delegación del Estado que se haya hecho presente también a esta audiencia temática. El asesinato de Berta Cáceres, acontecido el pasado 3 de marzo en su casa de habitación en la ciudad de la Esperanza, Intibucá, perpetrado por militares activos y empleados de la Compañía de Desarrollo Energético Sociedad Anónima Constructora de la Hidroeléctrica Aguasarca, resaltó la violencia y represión existente en Honduras en contra de los pueblos indígenas, especialmente contra aquellas personas que se dedican a la defensa de los derechos colectivos y bienes comunes de la naturaleza. El crimen de Berta Cáceres se encuentra relacionado con su defensa férrea del derecho a la consulta previa del pueblo lenca y otros pueblos indígenas en Honduras. De ahí que haremos énfasis sobre esa temática, tomando en cuenta que la Comisión conoce en detalle los conflictos por los cuales atraviesan los pueblos indígenas y las subsecuentes violaciones de los derechos humanos y su conexión con el derecho a la consulta previa, libre e informada. Berta Cáceres fue hostigada, perseguida por el Estado de Honduras, por su persistencia en su defensa del pueblo lenca y otros pueblos indígenas. A pesar de tener medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no procedió a garantizar de forma efectiva su protección adecuada e incluso en enero del año 2014 fue formalmente encauzada deportación ilegal de un arma que le fue plantada. Este es un documento que estamos presentando y lo hemos enviado también. Solamente quería hacer esta introducción. Es un documento en el cual tenemos una serie también de anexos a este documento que le vamos a hacer entrega tanto a la Comisión como a los representantes del Estado. Y me permito hacer énfasis que esta petición que nosotros hicimos hacia la Comisión, hasta la Comisión, es porque en los últimos años, sobre todo después del golpe de Estado, se ha incrementado la criminalización y la violencia, persecución y hasta asesinatos de líderes y lideresas de los pueblos indígenas que estamos en defensa de los bienes comunes de la naturaleza. Hay miles y miles de conflictos, cienes de conflictos. En los últimos días, nosotros llevamos a cabo un encuentro significativo de comunidades, de 400 comunidades, de más de 400 comunidades en Honduras, donde contabilizamos más de 714 concesiones y conflictos por la entrega de lo que son los bienes comunes de la naturaleza. La mayoría de ellos que son bienes que están en los territorios de los pueblos indígenas. Nos preocupa enormemente, sinceramente, la forma como se está criminalizando a nuestras comunidades, a los líderes y a los dirigentes de las comunidades. Casualmente, al salir nosotros de Honduras, en el pueblo Garífuna, tenemos una situación de conflicto muy grave en la zona de Bahía de Trujillo, donde una compañera de la comunidad fue no solamente carcelada, ayer estaba enfrentando un juicio de todo el día, y hasta el día lunes se le va a otorgar, supuestamente, cuál es el resultado de los juzgados. Yo quiero resaltar ese hecho porque es día a día que estamos enfrentando las comunidades garífunas, de los pueblos lenca, de todos los pueblos indígenas, este sistema y este método del Estado. Nosotros responsabilizamos directamente al Estado porque el Estado debe garantizar no solamente la sobrevivencia de las comunidades, sino que también garantizar que las comunidades, los representantes de los pueblos indígenas no sean criminalizados, judicializados. Tenemos compañeros y compañeras, por ejemplo, cuatro juicios, cinco juicios, permanentemente, no entendemos cómo se puede estar criminalizando a las personas solamente porque estén realmente defendiendo los bienes comunes de la Andalucía, que son derechos también ancestrales de las comunidades. Voy a pasarle la palabra a la compañera Berta Esperanza. Buenos días a la comisión, también a los representantes del Estado de Honduras, al público también que nos acompaña. Para nosotros, mi nombre es Tomás Gómez Membreño, soy coordinador general del COPIN, y creemos que esta audiencia es muy importante para nosotros como pueblo lenca, como COPIN, ya que en nuestro país no es escuchada lo que es nuestras peticiones como comunidades indígenas. Más bien, cuando nosotros hacemos incidencia para que se nos respeten nuestros derechos, comienza con la represión hacia las comunidades indígenas cuando hacemos movilizaciones para exigir nuestros derechos que se respete lo que es el consentimiento previo, libre e informado, como está estipulado en lo que es en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero como pueblos indígenas desde nuestra autonomía y autodeterminación. Sabemos que la violación sistemática a nuestras comunidades ha sido desde el Estado hacia nuestras comunidades, de diversas formas. Tanto cínicamente, nosotros hemos estado viendo que a través de la criminalización, estigmatización del Estado de Honduras hacia las comunidades indígenas, para crear un Estado hostil a las organizaciones como el COPIN o las organizaciones indígenas que luchamos en defensa de nuestros bienes comunes de la naturaleza. Y vemos nosotros que todo esto se traduce a la violación de la cosmovisión, se traduce a lo que es al despojo de los territorios, al despojo de migración forzado de las comunidades indígenas, por el hecho de defender nuestro territorio, porque el Estado lo que pretende es privatizar, bueno, está concesionado los ríos de nuestros territorios, está concesionado para minería, para proyectos eólicos, para proyectos AvaFlex, como también para Red Plus, Ciudades Modelos, entre otras privatizaciones que nos afectan directamente a nuestras comunidades indígenas. Nosotros podemos ver que el Estado ha estado creando, como por ejemplo, primero creó la Secretaría o SEDINAFRO, que era la Secretaría de Pueblos Indígenas y Autóctonas de Honduras, donde nada más para taparle el ojo al macho. Luego, después de ser una secretaría, pasa a ser una dirección, ¿verdad?, de pueblos indígenas. Y esto nada más para avalar los atropellos y las violaciones sistemáticas a nuestras comunidades indígenas. Y utilizando a personas que son indígenas en el país y que buscan la manera de cómo el Estado salir, limpiado su imagen, donde dice que está queriendo respetar los derechos a las comunidades indígenas. Creemos nosotros que si el Estado de Honduras respetara nuestros derechos como comunidades indígenas, nuestros compañeros de Río Blanco, en el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, no estuvieran asesinados, tampoco estuviera asesinada la compañera Berta Cáceres, y que pesa sobre las decisiones políticas del Estado de Honduras. Vemos nosotros que también hemos planteado, como pueblos indígenas, que es necesario que haya un mecanismo de la consulta previa libre informada, donde nosotros como pueblos indígenas, y le hemos presentado Ófrane y Copín, está engavetado en el seno del Congreso Nacional, donde el Estado también presenta varias propuestas, como por ejemplo la Dinafro a través del PNUD, donde nos quita, nosotros como pueblos indígenas, en ese mecanismo de consulta, proponemos desde las comunidades que se respete nuestra autonomía y autodeterminación, y el único que puede tomar la decisión es el pueblo, son las comunidades indígenas, pero el Estado de Honduras lo que hace es más bien hacer un remedio cínicamente y decir que el Estado, después de hacer una media consulta, decir que el Estado tiene la última palabra, donde es contra nuestra voluntad de las comunidades indígenas, porque si decimos nosotros que no queremos que haya un concesionamiento, pero el Estado va a resultar diciendo que sí quiere que haya un proyecto en nuestras comunidades indígenas, entonces todo lo contrario. Y ahí también es bien importante para nosotros resaltar donde el mismo Estado está reconociendo que ha habido abuso de autoridad, pero también ha habido violación a la consulta o al consentimiento previo libre informado, donde ya hay requerimientos fiscales contra exfuncionarios del mismo Estado de Honduras, para quienes aprobaron el proyecto hidroeléctrico Aguazarca, pero también quienes aprobaron las 50 concesiones que el COPIN, el pueblo lenca, está enfrentando directamente hacia esas empresas y concesionamientos en nuestros territorios. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Para continuar, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Berta Zúñiga, yo también soy parte del COPIN. Y bueno, muy rápidamente queremos esbozar algunos puntos importantes. Para nosotros, al día de hoy, podemos decir que no ha habido un respeto al derecho de consulta previa, libre e informada en nuestros territorios desde el golpe de Estado cuando se otorgó ese paquete de concesiones al que Tomás se refería, que son 50 proyectos, entre ellos hidroeléctricos y eólicos, que, bueno, luego ese paquete de concesiones fue agrandándose hacia otro tipo de proyectos. Decirles que hasta ahora se ha confundido la socialización de los proyectos como si fuese un proceso de consulta, cosa que, pues, obviamente atenta contra el derecho de las comunidades a decidir. Hay que también recordar que en el año 2011 el COPIN logró un acuerdo con el Estado de Honduras que fue firmado por quien era presidente, el señor Porfirio Lobos Sosa, donde uno de los acuerdos era la suspensión de todos los proyectos en las zonas lencas hasta que no hubiese un proceso de consulta, acuerdo, pues, que hasta ahora no ha sido efectivo. En el año 2013 también nosotros presentamos un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a otras organizaciones donde planteamos la situación de violación al derecho de consulta, entre ellos estaba un listado para el pueblo lenca de 12 proyectos que eran de gran importancia en nuestro territorio, entre ellos el proyecto Aguasarca. Nosotros creemos que toda esta situación también responde a una actitud permisible y también irrespetuosa del Estado en el que también asoma un actor bastante importante que son las empresas transnacionales nacionales que también se arrogan el derecho o, bueno, la potestad de decir que desde esos espacios se hacen consultas que son, pues, que siguen un patrón, digamos, de actuación que tiene que ver con el amañamiento, la corrupción de autoridades locales, que tiene que ver con el chantaje hacia las comunidades, también, pues, las mentiras en el que se le ofrecen regalías y se les sacan a las comunidades muchas veces firmas sin que se sepa para qué van a ser utilizadas. En el año 2014, el COPIN presentó un listado de 50 denuncias ante tres instancias del Estado, entre ellas el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, también ante la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y también ante lo que era la Secretaría para Pueblos Indígenas, que tampoco, digamos, había una respuesta efectiva con respecto a eso. Y entre esas denuncias destaca con especial énfasis la de Aguazarca y que en septiembre del 2014 fue retomado el acuerdo con el Estado con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Decir que, bueno, nosotros queremos recalcar entre la diversidad de proyectos uno que apremia nuestra situación de violación por ser un caso emblemático que es el de Aguazarca que permanentemente ha violado el derecho a la consulta ignorando la decisión y el reclamo permanente que se ha sostenido de las comunidades específicamente de la comunidad de Río Blanco Intibuca que no ha sido escuchado. En el año 2010 el pueblo indígena Lenca ante la llegada de la maquinaria hizo una asamblea comunitaria donde rechazó de manera contundente el proyecto. En el 2011 pues de nuevo se puso retomo se puso esta denuncia ante la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente donde en el acuerdo en el permiso de licencia ambiental entre CERNA pues fue omitida la decisión y decir que, bueno, también hay actores como las municipalidades patronatos e incluso actores internacionales que siguen violentando el derecho a consulta y que siguen ignorando la decisión de las comunidades. Muy buenos días. Mi nombre es Rodemurcia, pertenezco a la coalición ambientalista de Copán Ruinas, territorio ancestral maya Chortí. Es indignante saber que nuestros territorios están siendo cedidos a grandes transnacionales. Nuestra comunidad el pasado mes de febrero decidimos autoconvocarnos y declararnos libre de minerías nuestro territorio en Copán Ruinas. A raíz de esto nosotros le pedimos al señor alcalde que se convocara al pueblo en general tanto las aldeas como el territorio en casco urbano. Se procedió a hacer un cabildo abierto donde se tomó a bien declarar libre de minerías nuestro territorio. Hemos interpuesto denuncias ante el Estado de Honduras pues se violentaron tanto el convenio 169 de la OIT donde se dice que para poder entrar a un territorio indígena tiene que solicitarse una consulta previa e informada lo cual no se dio en Copán Ruinas. A raíz de esto también se pisoteó el acuerdo 185 de la Constitución de la República donde declara Copán Ruinas monumento nacional. También tomando en sí que somos Copán Ruinas patrimonio mundial de la UNESCO pero aún así no se tomó valor a todo esto y se estaban cediendo permisos para la explotación minera en más de 5.422 manzanas del territorio Maya Chortí sabiendo que en ese territorio están las fuentes de agua que abastecen todo nuestro municipio atentando contra la vida de todo el municipio sabiendo que hay una declaratoria de una área protegida y a raíz de todo eso nosotros interfusimos las diferentes denuncias pero a lo cual no se le ha dado seguimiento y hasta el momento siguen en pie las concesiones no sabemos en qué va a terminar en esto pero sí les puedo decir que Copán Ruinas y el área Maya Chortí estamos declarados en contra de todas las empresas extractivas que quieran llegar a nuestro territorio y exigimos que por favor se le pida al Estado de Honduras cancelar todo tipo de concesiones de empresas extractivas en nuestro territorio Maya Chortí al igual que los compañeros Lencas y los Chortí en Occidente la comunidad Garífuna está siendo víctima de concesiones extractivas en la zona atlántica en donde ha llegado un empresario canadiense Randy Roy Jorderson que forjó su capital con la pornografía y la pornografía infantil este inversionista ha llegado a blanquear su capital y confabulándose y comprando autoridades judiciales municipales policiales y el ministerio público se está apropiando ilegalmente los territorios ancestrales de los Garífunas llegando al grado que criminalizan comunidades enteras para despojarlas de sus tierras presentando requerimientos fiscales por usurpaciones de sus propios territorios centrales habrá se visto tal aberración jurídica por eso honorable comisión solicitamos se exija al estado se respete las sentencias de la prohibición a la repetición ya que el estado en reiteradas ocasiones ha sido condenado a este esta situación y el estado no ha hecho nada por proteger la vida de los luchadores de los derechos humanos y los bienes comunes prueba de ello es que en estas comunidades se criminaliza diario a mujeres a hombres a comunidades completas a través de requerimientos fiscales que constantemente mantienen en zozobra a las comunidades Garífunas mencionaba nuestra compañera Miriam Miranda que en Trujillo es un caso en actualidad pero la misma situación está en Barra Vieja la comunidad de Cuyamel en San Bocric donde la ceiba está pretendiendo usurpar los derechos sobre el río Cuyamel para establecer una hidroeléctrica que definitivamente daña el medio ambiente y esto provoca que el estado a través de sus entes represores tanto la fiscalía del Ministerio Público como la Procuraduría General de la República y la Policía y el Ejército criminalizan y aterrorizan a nuestros luchadores de los bienes comunes muchas gracias bueno muchas muchas gracias a las y los peticionarios ahora quisiera ofrecer el uso de la palabra al industria estado hondreño muchas gracias comisionado presidente un saludo a los comisionados esmeralda de trontiño comisionado francisco de igure comisionado jose jesús rosco acompañan la delegación del estado para esta audiencia temática de situación de los pueblos indígenas y derecho a la consulta en honduras me acompaña el subsecretario de estado ramón fernando discua en los despachos de trabajo y seguridad social doctor tulio mariano gonzález de dináforo dirección de pueblos indígenas y afrodescendientes nora urbina pineda recién nombrada directora del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos a quien les presentamos en esta ocasión ante la comisión y el embajador de honduras en panamá doctor germán garcía haré referencia a lo planteado por los peticionarios y daré lectura a la posición del estado sobre esta temática en la intención de cumplir con el artículo 6 del convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales el gobierno de honduras en fecha 5 de mayo del 2015 tomó la determinación de crear la mesa de trabajo interinstitucional orientada a la elaboración del proyecto de la ley para la consulta libre previa e informada para los pueblos indígenas y afro hondureños la misma se estableció bajo el objetivo de definir las tareas responsabilidades gestiones y procedimientos operativos para coordinar las acciones interinstitucionales orientadas a la elaboración del anteproyecto de ley para la consulta libre previa e informada conformada por las instituciones gubernamentales relacionadas con la temática actualmente la mesa de trabajo interinstitucional ha sido modificada en su estructura elevándose a nivel de participación al de ministros viceministros diputados de la comisión dictaminadora del congreso nacional y asesores técnicos en la materia para darle el mayor grado de efectividad a la consulta se cuenta con un nuevo borrador del anteproyecto la cual fue revisada en la secretaría de estado en los despachos de trabajo y seguridad social misma que está siendo consultada a cada uno de los pueblos indígenas y afro hondureños y sus organizaciones contando con el apoyo de la OIT como deedores del proceso y la asistencia técnica y financiera por parte del proyecto del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD tomando en consideración las disposiciones de fechas horarios y agendas sugeridas por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y afro-hondureños a nivel nacional desde mayo hasta octubre de este año se realizaron los talleres en diversos departamentos de Honduras como ser Olancho La Paz Isla de la Bahía Atlantia Ocotepeque Lloro Gracias a Dios Lempira e Intibucá En este proceso de reuniones no ha existido la participación lamentablemente de las organizaciones como Fran y como Copín a pesar de haberse realizado las invitaciones correspondientes sin embargo a través de miembros activos de dichas organizaciones sí ha existido presencia en los mismos talleres de socialización del proceso de construcción de esta ley El gobierno de Honduras está y estará abierto al diálogo a fin de establecer consensos y lo más importante incluirlos En ese sentido la Secretaría de Estado en los despachos de trabajo y seguridad social está sosteniendo de forma continua conversaciones con representantes de estas organizaciones y se está considerando la posibilidad de parte del gobierno de Honduras de invitar al PNUD para que pueda acompañar este importante diálogo está claro que el diálogo es la brecha que se debe seguir sin posiciones determinadas y con una clara manifestación de buena fe y voluntad que permita generar confianza entre los actores en este caso observadores internacionales e internacionales en este proceso es importante mencionar que en este proceso el gobierno de Honduras ha contado con la participación de instituciones nacionales e internacionales para facilitar apoyar y orientar las acciones en el ejercicio de cada taller tal es el caso del proyecto de las Naciones Unidas PNUD la Organización Internacional para el Trabajo OIT y como observador nacional la Confederación de Pueblos Autóctones de Honduras COMPAC veedores internacionales el papel de los veedores ha sido determinante en este proceso particularmente el caso del PNUD quienes han brindado un apoyo financiero y técnico en 16 de los 18 talleres desarrollados mostrando un compromiso significativo con los pueblos indígenas y afro-hondureños con el gobierno de Honduras además de actuar en muchos tramos como interlocutor en aspectos técnicos es importante el acompañamiento también de la OIT que se ha realizado en 4 de los 18 talleres la expectativa general era que su presencia fuese permanente en cada proceso dada su complejidad que demanda su experiencia finalmente cabe señalar que los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estuvieron presentes en el taller del Pueblo Lenca desarrollado en la ciudad de la Esperanza Intibucá también ha existido la participación en este proceso de diputados al Congreso Nacional que representan cada uno de los departamentos donde existen pueblos indígenas y afrodescendientes y podemos mencionar la participación del diputado Oscar Nájera por el departamento de Colón el diputado Bartolo Fuentes del Partido Libre Diana Urbina del Partido Nacional Zed Paisano que acompañó el taller de desarrollo en Guampusirpe en el pueblo Miskito algunas estadísticas el proceso de consulta se desarrolló en 18 talleres dentro de las regiones que ocupan nueve pueblos indígenas y afro-hondureños reconocidos por el gobierno de Honduras con la asistencia de patronatos redes de mujeres diversas juntas iglesia evangélica y cristiana asociaciones defensores de derechos humanos sociedades para el desarrollo entre otros asimismo se contó con la participación de 124 instituciones y al menos 1380 personas registradas en las listas de asistencia los datos que reflejan el proceso de convocatoria en los datos que reflejan el proceso de convocatoria acciones futuras a través de la comisión técnica interinstitucional en el desarrollo de talleres se ha pedido el nombramiento representante de cada pueblo para que puedan participar en el gran evento nacional que en consenso con COMPACT está calendarizado en fechas 12 y 13 de enero de 2017 este evento tiene como propósito dar a conocer la sistematización de los insumos de los pueblos de los nueve pueblos indígenas misma que ya está en poder de la comisión técnica interinstitucional y que estará entregando a los pueblos de forma directa para sus consideraciones es importante también informar que esta sistematización ha incorporado los insumos de las propuestas presentadas por el diputado Rafael Avedilla en el Congreso Nacional de la República y la sentencia de la Corte IDH de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz dicha sistematización fue construida con un grupo de trabajo liderado por el consultor peruano Iván Skrins La Negra quien cuenta con amplia experiencia en temas de consulta a pueblos indígenas asimismo se espera las propuestas efectuadas por CIPRO y a través de la consultora Ana Pineda se continúa en diálogo con las organizaciones representativas de los pueblos así como con COMPAC para buscar acuerdos con el desarrollo de la Asamblea Nacional con los representantes de los nueve pueblos indígenas y afro-hondureños la cual tendrá como objetivo la validación de la propuesta de anteproyecto que el gobierno presentará y que será mejorado con la participación de los pueblos para ser trasladada al poder ejecutivo y posteriormente al poder legislativo para su aprobación el gobierno de Honduras pretende con el anteproyecto de ley marco de la consulta libre previa informada a pueblos indígenas y afro-hondureños establecer una salvaguarda de sus garantías y el pleno goce de sus derechos en vista que la consulta es un deber del Estado se ha realizado una práctica en la práctica con libertad absoluta y sin intermisión del gobierno de forma previa para que los pueblos tengan el tiempo para establecer posiciones de conveniencia contando con la información clara y precisa me referiré también a la supuesta ofensiva que existe contra pueblos indígenas para apropiarse de sus territorios en esa temática es oportuno hacer mención del acuerdo ejecutivo número 035-2001 de fecha 28 de agosto del 2001 publicado en el diario oficial La Gaceta el 17 de septiembre del 2001 mediante el cual se crea la comisión intersectorial de titulación ampliación saneamiento y protección de las tierras de las comunidades garífunas y mezquitas de Honduras con el propósito de coordinar compatibilizar integrar y dar seguimiento a todas aquellas acciones que se realicen en beneficio de las comunidades garífunas y mezquitas de Honduras en lo relativo a la tenencia de la tierra el objetivo fundamental de la comisión es contribuir a garantizar en forma efectiva los derechos de propiedad sobre las tierras de las comunidades garífunas y mezquitas no solo las que se encuentran en posesión sino también aquellas que constituyen su hábitat funcional y consideradas ancestrales de acuerdo al convenio 169 de la OIT además de proteger los recursos naturales y ambiente en armonía con el trabajo productivo sostenible de las familias dicha comisión cuenta con la participación del Instituto Nacional Agrario la Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización Secretaría de Estado en los Despachos de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas Secretaría de Turismo Instituto de Conservación Forestal Organización de Desarrollo Étnico Comunitario Odeco Organización Fraternal Negra de Honduras Ofrane y Mosquite Asla Tacanca Masta esta comisión tiene la finalidad de apoyar la coordinación integración compatibilización orientación de las políticas acciones y actividades relacionadas cabe señalar que hay un gran apoyo de organizaciones internacionales con el proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD el 7 de abril del 2016 el presidente de la república lanzó en Puerto Lempira el plan de acción para el desarrollo de la mosquitia este histórico proyecto tiene entre sus componentes abarcar a las comunidades de las etnias TESH Tahuanca Miskita y Garífuna en apego al convenio 169 de la Organización Internacional de la OIT busca fortalecer la gobernanza territorial mejorar el acceso a los servicios sociales básicos impulsar el desarrollo económico inclusivo y sostenible para generar empleo y reducir pobreza y desigualdad desarrollar infraestructura terrestre fluvial y aérea para mejorar la conectividad y acceso a los mercados de la región ya está titulado más de un millón de hectáreas beneficiando 25 mil familias y más de 85 mil habitantes en el pueblo Miskito que corresponden a 12 consejos territoriales de la mosquitia en fecha 27 de septiembre del año 2016 quedó formalmente conformada la subcomisión intersectorial para el saneamiento de las tierras indígenas de la mosquitia la estructura dicha subcomisión quedó establecida de la siguiente manera subcomisión intersectorial para el saneamiento de tierras indígenas de la mosquitia INA quien la coordina ICF miembros según acuerdo de la creación de mi ambiente MASTA Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización y miembros incorporados el Instituto de la Propiedad Secretaría de Coordinación General de Gobierno Procuraduría General de la República Fiscalía Especial del Medio Ambiente Asociación Municipio de Honduras COMPAC UPIN Fuerzas Armadas Fiscalía de Enneas Observadores GIS PNUD y CONADE En cuanto a los procesos de saneamiento y titulación de tierras cabe mencionar que actualmente se está trabajando conjuntamente con las diferentes Secretarías de Estado involucradas en la ejecución de las sentencias de los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra caso de comunidad Garífunas y Punta Piedra y sus miembros versus Honduras y Triunfo de la Cruz versus Honduras dicho lo anterior y a fin de proceder con la ejecución de las mismas se ha gestionado a través de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Coordinación General de Gobierno Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización y ha logrado la aprobación del Consejo Ministro de un decreto ejecutivo en el cual se crea una comisión interinstitucional la cual estará integrada por las diferentes instituciones del Estado que tengan competencia directa en la ejecución de diferentes puntos resolutivos de la sentencia antes mencionada dentro de los puntos resolutivos de la sentencia se menciona que el Estado debe de otorgar títulos de propiedad colectiva debidamente delimitado y demarcado además de adoptar las medidas legislativas administrativas y de otro carácter necesarias para lograr el saneamiento efectivo de tierras acorde con el derecho conceptuidinario valores usos y costumbres de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra asimismo se refieren al deber de garantizar a sus habitantes que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional conforme a su identidad cultural estructura social sistema económico costumbres creencias y tradiciones distintivas conforme al artículo 14 del convenio 169 de la OIT conclusiones durante todo el proceso se ha puesto de manifiesto el reconocimiento del Estado de Honduras al derecho a la consulta previa libre informada en favor de los pueblos indígenas y la decidida voluntad política del gobierno de impulsar el mismo de forma inclusiva y con amplia convocatoria bajo la dirección de la comisión interinstitucional de alto nivel nombrada al efecto la construcción de esta ley ha permitido diseñar e implementar canales de comunicación eficientes entre el Estado y los pueblos indígenas demostrando interés en la toma conjunta de decisiones el diálogo intercultural y el derecho a abusar plenamente sin obstáculos ni discriminación de los derechos fundamentales a pesar de las dificultades que se han observado a lo largo de años tanto para la sociedad civil y las organizaciones como para las autoridades del Estado de Honduras se puede constatar que el Estado ha priorizado el saneamiento del terreno ancestral indígena conforme a las leyes nacionales y tratados internacionales ratificados por el Estado y ha ido buscando soluciones integrales para la problemática en mención de igual manera el Ministerio Público ha estado dando respuesta inmediata a los diferentes casos que atentan contra los pueblos indígenas y afro-hondureños además de los diferentes atentados en contra de la vida de dirigentes indígenas en todo el país ratificamos que el Estado de Honduras es respetuoso de leyes y tratados internacionales trabaja y seguirá realizando esfuerzos para que los derechos y libertades individuales se ejercen bajo la más amplia premisa de cumplimiento al respecto de un Estado de Derecho para cualquier interrogante o posterior participación aquí me acompañarán los miembros de la mesa y la delegación del Estado muchísimas gracias honorables comisionados muchísimas gracias señor procurador Alvarenga vamos a proceder entonces a las preguntas de la comisión quisiera ofrecer la palabra al relator para los pueblos indígenas el comisionado y vicepresidente Egui Guren muchas gracias señor presidente buenos días a todos a todas a las delegaciones de los peticionarios y el ilustre Estado de Honduras a las personas que aquí nos acompañan y también a quienes siguen esta audiencia por internet y otros medios yo quisiera hacer una pregunta relacionada casualmente al tema del derecho a la consulta que desde el convenio 169 en adelante con decisiones importantes de la corte interamericana con la recientemente aprobada declaración americana sobre pueblos indígenas y también por los informes que realiza la comisión interamericana se ha ido recogiendo un criterio que va desde la original consulta previa sin ser entendida como un veto hasta llegar a la idea de un consentimiento libre previo informado producto de un esfuerzo de diálogo de buena fe sincero intercultural por eso mi pregunta iría respecto a este proyecto de ley por ejemplo y quisiera saber de ambas delegaciones cómo se concibe tanto del lado de los peticionarios como del lado del Estado lo que significa el necesario consentimiento de los pueblos indígenas y su armonización con lo que pueda ser proyectos nacionales que quieran desarrollar determinadas actividades la comisión en ese informe sobre industrias extractivas es muy clara en ciertas reglas en ciertas pautas que hay que seguir y respetar entonces me gustaría saber de ambas partes un poco cómo ven la necesidad de armonizar es decir para la delegación peticionaria es una especie de derecho de veto cuya negativa impediría la realización del proyecto cómo lo ve el Estado y qué mecanismos en todo caso prevén ambas partes para armonizar lo que puedan ser puntos de vista discrepantes y cómo lo recoge el proyecto de ley gracias presidente muchas gracias señor vicepresidente a mis colegas la comisionada de Tretiño y o el comisionado Orozco habría una pregunta muy buenos días a todos y todas agradeciendo la presencia de los peticionarios y del ilustre Estado de Honduras quisiera sólo precisar un aspecto que me llama la atención con el planteamiento que hacen los peticionarios el proceso de consulta que ha estado en la mesa la sensación o la vivencia que tienen los peticionarios frente a las conductas criminalizantes para para los defensores de los derechos estos requerimientos fiscales me interesaría tener una visión del Estado con respecto a este planteamiento que expresamente hacen los peticionarios gracias no sé si tiene una pregunta sobre el tema de la criminalización y su relación con los procesos de consulta yo como relator para Honduras que es una función que he asumido recientemente tengo una pregunta para el Estado primero quisiera decir que nos complace la información de que estos procesos cuentan con algún grado de acompañamiento internacional cito PNUD y su papel en esos procesos que son procesos que suelen ser difíciles en el continente no solo en Honduras entonces en ese sentido quiero preguntarle al Estado si habría algún inconveniente en recibir una visita o del relator del país o del relator temático para acompañar estos procesos si habría algún inconveniente le pregunto a la delegación aquí pero también por escrito después podría si fuese el caso y ojalá que sea entender esta invitación formalmente al relator o el relator temático con eso creo que tendremos entre siete y ocho minutos para cada parte para que respondan por favor a los temas levantados en la audiencia así como los temas levantados por mis colegas y su servidor con la palabra los peticionarios muchísimas gracias voy a ser muy breve y quiero decir y recalcar el estado hondureño fue sentenciado el año pasado en la corte interamericana de derechos humanos por la violación al derecho a la consulta previa en los casos de las comunidades de punta piedra y triunfo de la cruz en la sentencia fue requerido establecer con la participación de los pueblos indígenas las medidas legislativas o de otra india lo que ya lo que han hablado yo quiero decir que ese proceso de la consulta más bien socialización que incluso el señor representante del estado de la procuraduría lo ha manifestado de esa propuesta de ley nosotros el primer taller que se iba a hacer con la comunidad garífuna escúchenme bien nos enteramos porque alguien nos llamó de una comunidad y nos dijo Miriam están invitados a un taller que se va a dar a cabo en Corozal ¿cómo? ¿de qué taller? es un taller que se va a hacer sobre el convenio 169 de la OIT nosotros como peticionarios como ofranes de las dos sentencias ni siquiera habíamos recibido una invitación formal del estado o sea nos damos cuenta porque hubo una llamada de un miembro de la comunidad garífuna donde nos informan de que había un taller en Corozal entonces no se puede venir a decir aquí que no hemos sido invitados que hemos sido invitados y que no hemos participado eso quiero aclararlo por un lado por el otro lado para decirles que me parece que es importante que la pregunta del vicepresidente Francisco Higure respecto respecto al tema del consentimiento porque ya no solamente se puede hablar de la consulta sino que también del consentimiento y como esto se está hablando y me parece que hemos reiteradamente venido aquí en reuniones y en audiencias donde no se responde por parte del estado al tema que se viene a hablar estamos hablando de una violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas defensores de los bienes comunes de la naturaleza y no es compatible que se esté presentando una propuesta de ley al mismo tiempo que se intensifica la violación de los derechos humanos de los defensores y defensoras de derechos humanos en las comunidades del pueblo garífona yo quería decir de los pueblos indígenas yo quería decir eso porque me parece que es importante porque no vamos a poder si no hay voluntad política del estado para que de alguna manera se pueda minimizar o frenar esa sistemática violación de los derechos humanos como vamos a confiar en un proceso de elaboración de una consulta quería decir un poquito eso porque me parece que es clave compañero buenas tardes buenos días mi nombre es Cristian Callejas yo soy asesor de la OFRANE en los casos ante el sistema interamericano de los pueblos del pueblo garífona nada más una sentencia y es que la confesión de partes relevo de pruebas el mismo estado ha venido a decir a esta audiencia que el estado fue el que montó la mesa de consulta y definió los objetivos fue el estado fue esta mesa fue modificada por el estado eso lo dijo el señor procurador fue revisada por el estado quien está consultando es el estado entendemos que si ha habido una experiencia de procesos de consulta sobre la consulta pero en este caso los procesos de consulta iniciaron desde los pueblos indígenas y esos procesos fueron relegados existe también las obligaciones que se imponen en las sentencias de triunfo de la cruz y punta piedra acerca del proceso de consulta sobre el proceso legislativo y las medidas administrativas que el estado debía tomar sobre el proceso de consulta y es un proceso que se ha realizado a través de una figura que hemos denominado en el pasado como secuestro conceptual el estado secuestra los conceptos les da una valoración propia pero en la práctica en la práctica lo que se realiza es una situación absolutamente violatoria los talleres no participaron la ofra ni el copín pero resulta que la propuesta de ley que la ofra ni el copín presentan ha sido archivada ha sido un proceso acompañado por el PNUD que también acompaña el proceso de consulta en Perú y nos vienen a querer plantear o a presentar un consultor sobre Perú cuando resulta que en la ley sobre Perú creo que es el artículo 20 y 21 que quieren incorporar en la ley de consulta en Honduras establece que la decisión final sobre todo el tema de consulta va a recaer en el estado no hay posiciones determinadas nos parece el estado hay una cuestión que revista especial gravedad y es que el estado no ha cumplido en la parte que se refiere a la consulta sobre sentencias que ya existen es decir esta no es jurisprudencia relacionada sino que es jurisprudencia directa contra el estado de Honduras y se ha puesto a reescribir la historia ha llegado al grave reescribir la historia a través del instituto de antropología de historia en un caso sobre San Juan que se está tramitando a pesar de que existe cosa juzgada el estado viene y reescribe la historia para institucionalizar esta figura del secuestro conceptual en cuanto a las acciones positivas digamos que el estado viene a plantear a esta audiencia existe una serie de acuerdos hay un plan de acción para el desarrollo pero a través de que modelo de desarrollo de un modelo de desarrollo occidental que no ha sido consultado o que no se utiliza el modelo de desarrollo ancestral de parte de la comunidad nada más en cuanto a la pregunta específica del señor comisionado en cuanto a cómo se concibe este avance o esta evolución sobre el consentimiento nos parece que debe o que se observa a partir del desarrollo jurisprudencial de la corte no puede ser que quien plantea esa mesa quien la dirija quien la modifique quien defina los objetivos sea el estado porque eso violenta absolutamente todos los estándares internacionales que ya han sido ampliamente desarrollados y que no vale la pena mencionar por cuestión de tiempo y cuanto a las conductas criminalizadoras que preguntaba la señora comisionada también nos parece que bueno este tema de la criminalización que se ha planteado aquí el asesinato del ambientalista Berta Cáceres en el que se encarcelan chivos expiatorios y no existe todavía avances en la justicia a nueve meses del asesinato sobre la autoría intelectual es un tema que puede responder muy bien sobre el contexto de esta pregunta muchas gracias una consulta presidente de los siete minutos eran solamente para la participación de hijos también para el estado en común entonces le pedimos por por el asunto por los siete minutos evidente cuando terminen sus siete minutos el estado tendrá siete minutos también igual correcto perdón bueno yo solo como una cosa muy puntual para nosotros es también importante en este espacio con el estado aprovechar para decir que más allá de estas mesas interinstitucionales es bien importante para nosotros también la actuación del estado con respecto a ese listado de esas 50 denuncias que va a pasar que va a pasar en el caso tan emblemático del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres en el que la concesión a Aguasarca sigue intacta donde no hay ninguna actuación por parte del estado para la cancelación y donde la misma empresa ha anunciado su reactivación en el mes de diciembre yo creo que también parte de la visión con respecto a cómo debe ser el proceso de consulta previo libre informado está escrito y plasmado en el anteproyecto de ley que fue propuesta de estas dos organizaciones aquí presentes y que bueno hablaban del tema de interculturalidad del tema de las convicciones de los pueblos indígenas sus tiempos de los procesos del reconocimiento a las organizaciones también como actores en el proceso última intervención mire tanto la PGR como Dinafro conocen que en Ceiba hay 15 requerimientos fiscales contra los garífunas en los juzgados de Trujillo hay 12 requerimientos fiscales contra los garífunas en los juzgados de Tela hay 6 requerimientos fiscales contra los garífunas por usurpación de sus territorios de sus territorios ancestrales ¿cómo es posible que el Estado nos venga a decir a esta mesa que desconocen que los agentes que ellos mismos dirigen están criminalizando a nuestra gente a nuestros pueblos originarios a quienes debemos rescatar y proteger se dan el lujo de enviar tres procuradores para acusar a garífunas indefensos para despojarlos de sus tierras y conceder solo a hoteles y a extranjeros que piden 500 hectáreas de terreno para establecer un solo proyecto de territorio de 500 hectáreas para un solo hotel de Indura Hilton ¿eso es posible? ¿es eso protección del Estado para los indígenas? Creo que no Gracias Muchas gracias por las informaciones ahora les ofrecemos a los representantes del ilustre Estado igual tiempo siete minutos y algo por favor Cedo la palabra al doctor Tulio Mariano González para efecto de que responda alguna de las interrogantes Muchas gracias Saludo a los hermanos indígenas y afros que están presentes en la sala Efectivamente es bueno precisar algunos conceptos Lo que se ha estado haciendo no es propiamente una consulta son talleres de consulta donde se han construido ideas y se ha enriquecido el anteproyecto y han participado 45 diferentes organizaciones que reflejan la mayor parte del espectro organizacional indígena y afro que hay en Honduras el otro asunto que es bueno señalar es el hecho que el estado de Honduras hasta la vez de la comisión técnica institucional ha facilitado el proceso pero en la convocatoria han participado infinidad de organizaciones incluyendo miembros de la junta directiva de la organización fraternal negro hondureña OFRANE y activistas de COPIN están las actas correspondientes es bueno también precisar de que este es un esfuerzo complicado difícil y es el anteproyecto de ley que más se ha estudiado en Honduras de todas las leyes que están aprobadas en el país y precisamente debemos de definir dos caminos o seguimos discutiendo para que no se apruebe ningún documento legal como se hizo con la ley general de pueblos indígenas que después de 15 años de discusión se dejó guardado en el basurario de la historia o avanzamos en la construcción con un esfuerzo sumatorio de todos donde exista buena fe donde exista comprensión y donde existe el buen ánimo de construir una salida que beneficie a la mayoría en ese sentido independientemente que la fecha 12 y 13 de enero ha sido concertado con más de 40 organizaciones para que se haga el taller nacional final yo estoy seguro que platicando con todos se puede cambiar esa fecha y bienvenido a los relatores bienvenido a los observadores Honduras les abre la puerta porque queremos que este instrumento sirva de ejemplo de democracia para las organizaciones y para los países de la región agradezco la intervención del hermano presidente de Copín que dijo que hay requerimientos fiscales incluso en contra de exfuncionarios y eso demuestra la buena voluntad del Estado hay viceministros que tienen requerimientos y si se van a ir a la cárcel a la cárcel van a ir cualquiera que sea esa es una actitud positiva que debemos de reconocer y agradezco ese reconocimiento en relación a este tema también difícil del artículo 20 y 21 que habla de la parte del consentimiento y de la parte de la decisión final estamos abiertos para cualquier discusión la discusión no lo podemos hacer en la ceiba en la oficina de nuestra organización fraternal negro hondureño o lo podemos hacer en la esperanza intibuca donde está la sede de los compañeros de Copín o lo podemos hacer en Tegucigalpa bienvenidos lo importante en esto es que necesitamos una ley que evite conflictos y que construya salidas fraternales para el desarrollo sostenible de Honduras y el respeto irrestricto a los derechos humanos buenos días todos y todas compañeros mesa principal desde el ministerio de trabajo estamos empeñados en cumplir los estándares del convenio 169 y es así donde se le ha hecho invitación formalmente de parte del ministro Carlos Madero tanto a Fran y a Copín para formarse y sumarse a lo que es todo este esfuerzo y el acompañamiento que hemos tenido de parte de la OIT que ha sido fundamental en cuatro de los talleres y también realizado con el COEP y así también con las centrales obreras me sumo a lo que dice el compañero Tulio Mariano a que estamos en un momento decisorio donde podamos sumarnos todos los esfuerzos y poder llevar a bien este taller gracias muchísimas gracias a las dos partes por las informaciones es un tema evidentemente que es importante para la comisión seguiremos acompañándolo y agradezco la invitación entonces me imagino que seguiremos conversando y analizando el tema junto con todos los involucrados en Honduras con eso terminamos esta sesión gracias 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 por ver el video.